Aukoko afagatau, makutaku sigo Igo makinaro la makataku Marefaka inori magaigo Matenure gokoko yaku Mahara yaku Niyo mamatia, neke makinate kemi ya Niyo mamatia, ea sapag muna rinigo Awangi angi, nangtena na pata yung sigo Makira, upokoro Matira, orongkoro Mata ba mi go far away But ba mi still come back long inu Mata ba mi go far away ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!